Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositorio. No basta con descalificar a los partidos de siempre, no basta con despotricar contra quienes gobiernan y, por supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplos de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen encierro. Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo. Me parece que en la dirigencia del Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad y uno se dé parte de esas decisiones. Yo espero por el bien de este Estado que se resuelva este tema rápido y la decisión de Samuel de participar en este proceso yo la respeto, tengo aprecio por Samuel pero se lo he expresado a él, yo no voy a ser parte del proyecto político que va a buscar la presidencia de la República yo me voy a quedar en Jalisco, voy a cuidar que este gobierno cumpla con su responsabilidad hasta el último día.